Te agradezco por regalar a mi corazón Hemos criaturas de viento Te agradezco por volar en mi interior Tus colores me llevan adentro Te agradezco por llegar a mi corazón Hemos criaturas de viento Te agradezco por volar en mi interior Tus colores me llevan adentro Te agradezco por volar en mi interior Te agradezco por volar en mi interior